... ¡Apoyo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Ferrico! ¡En lai! ¡En lai! ¡En lai! ¡Sí, en lai! ¡Andate! ¡Sacá! ¡Felipe! ¡Sacá! ¡Felipe! 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 dos veces te casi pisó dos veces casi te pisó no, de pedo no lo piso dos veces no, de pedo no, de pedo no, de pedo no dos torres arriba, tomados dos veces te casi pisó dos veces te casi pisó dos veces te casi pisó Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video